Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz desmintió falsos rumores sobre su salida de Toluca y manda picante declaración. Pareciera que yo fui el malo. Cuatro meses después de dejar al Toluca, Ignacio Ambriz comentó que todo lo que se ha dicho al respecto de cómo se dio salida es falso y que sus abogados ya se encuentran trabajando en este caso, ya que pareciera que él fue el malo de esta historia. Respecto a esta situación, Record pudo platicar con Ambriz, quien comentó lo siguiente, no hubo nada, lo que pasa es que como luego no hablo y no digo muchas cosas, pareciera que doy la cara y estoy ocultando algo. Hoy te puedo decir que a ver si los abogados están trabajando sobre eso. El ahora entrenador de Santos continuó su discurso señalando que todo lo que se ha dicho respecto a cómo se dio su salida es falso. Me han pedido no hablar, sus abogados, pero yo simplemente voy a decir que no es nada de lo que se dice, que yo me peleé con ellos, que en una junta con el Consejo discutí con ellos, que me paré y que me salí, que realmente yo no dejé que me impusieran jugadores, tantas cosas que la verdad que yo después en mi casa de verdad me río, que me deben un millón de pesos. Digo, tampoco es así, pero bueno es la parte de donde hoy los digo me han pedido que esté tranquilo. Todas estas versiones que han ido saliendo de aquel octubre del 2023 apuntan a que Ignacio Ambriz ha sido el malo de esta historia. Sin embargo, él está tranquilo y feliz con su nuevo reto que es Santos. Yo te cuento esa parte que yo leo, que veo, que bueno, pareciera que yo fui el malo, pero de verdad que estoy tranquilo, o sea tranquilo de, que, con los clubes, hay veces que terminas bien, hay veces que terminas mal por muchas y luego, ni es futbolístico, pero yo estoy bien y feliz de estar acá en Torreón. Por otro lado, Renato Paiva busca reconciliarse con la afición ante Club Santos. Luego de su empate en condición de visitante ante los rayados de Monterrey, los Diablos Rojos del Toluca buscarán regresar al camino de la victoria en el torneo clausura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita de Santos Laguna. Previo al juego de la jornada 9 a celebrarse en el Estadio Nemesio 10, el entrenador Renato Paiva firmó en conferencia de prensa estar en deuda con la afición ante lo acontecido en la CONCACAF Champions Cup y espera su apoyo ante los guerreros. Yo no hago las cosas porque me apetece o porque me da la gana, yo hago las cosas porque tengo la percepción de lo que es trabajar con los jugadores todos los días. Olvídense de Paiva, de los jugadores que han fallado, que Paiva falló, piensen en el escudo, piensen en la institución y piensen lo que puede ser hacer 9 puntos en casa, declaró. La molestia de nuestra afición es normal y nosotros la entendemos, queremos aminorar esa molestia con resultados, es la única forma en que podemos hacerlo, completó. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca se medirán en condición de local a Santos Laguna ya los solos de Tijuana dentro de la actividad de la jornada doble en el torneo clausura 2024 de la Liga. Por último, Thiago Boulpi, con un pie afuera del Toluca, la medida que tomaría la directiva. El portero de los Diablos Rojos se cruzó con los simpatizantes presentes en el Nemesio Diez post-derrota como local anteherediano, haciendo gestos de silencio por los abucheos de los aficionados al equipo, lo que hizo enojar al público. Ese intercambio de entredichos entre ambas partes, sumado a los cuestionamientos previos al guardameta por sus bajos rendimientos, desembocaron en el pedido de la afición de la salida de Boulpi, algo que parece cada vez más cerca de concretarse. De hecho, el vínculo del portero finaliza en junio de este año, y todo indica que será el fin de su estadía. Según la información proporcionada por Fútbol Total, la directiva ya habría tomado la decisión de no extender el contrato del arquero toluquense, que se iría con el pase en su poder. De acuerdo con diversos reportes, Thiago Boulpi dejaría de ser el portero de Toluca para el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVAMX, por lo tanto, el conjunto choricero se mantendría en la búsqueda de un nuevo portero para el siguiente certamen. En julio de 2022, Thiago Boulpi se despidió de Sao Paulo para llegar a Toluca, donde alcanzó la final de la Liga BBVAMX en el torneo Apertura 2022. Sin embargo, recibió 8 goles en ambos partidos y los Diablos Rojos alargaron su sequía sin ser campeones, misma que se extiende hasta 2010 cuando levantaron su último título en la primera división del fútbol mexicano.